Soy el rey de la autopista Nadie me puede parar Voy tragándome las rayas a toda velocidad Me he danzado a la carrera en las calles de mi ciudad No pretendas alcanzarme, chico no tengo rival Soy un piloto loco a toda velocidad Soy una moto a todo gas Soy un piloto loco a toda velocidad Soy una moto a todo gas Voy atento hacia adelante Todo está bajo control Mi cerebro está despierto Domino la situación Tengo veneno en el cuerpo Soy un motor de explosión Mientras haya combustible Seguiré siendo el mejor Soy un piloto loco a toda velocidad Soy una moto a todo gas Soy un piloto loco a toda velocidad Soy una moto a todo gas Vamos Rock and roll Rock and roll Soy el rey de la autopista Soy el rey de la autopista Nadie me puede parar Voy tragándome las rayas a toda velocidad Me he lanzado a la carrera en las calles de mi ciudad No pretendas alcanzarme, chico no tengo rival Soy el rey de la autopista Soy un piloto loco a toda velocidad Soy un piloto loco a toda velocidad Soy una moto a todo gas Soy un piloto loco a toda velocidad Por las calles de mi ciudad Chico no tengo rival Y ya nadie me puede parar Voy a toda velocidad Por las calles de mi ciudad Chico no tengo rival Y ya nadie me puede parar Voy a toda velocidad Por las calles de mi ciudad Chico no tengo rival Este puto pega siempre nada